El don más grande que cada uno de nosotros tenemos es conocer a Jesucristo. Fuimos criados por Dios y el único camino para conocer a Dios es a través de su Hijo, nuestro Salvador. Por lo tanto, ese es nuestro tesoro. Y con este tipo de tesoro no podemos ser egoístas. El lema de este año de nuestra colecta anual es Comparte los dones de Dios, transforma vidas. La vida que son transformadas no son solamente la de aquellos que son beneficiados por la colecta, sino también la ayuda, la tuya y la mía. ¿Quiénes apoyan este trabajo? Alcance asociado, promoviendo una cultura de vida. Caridades Católicas, que es totalmente apoyada por tu generosidad, ha dividido nuestra diócesis en tres regiones diferentes, de diferentes maneras, con diferentes programas. Caridades Católicas ayuda a la parroquia local, a la escuela local, al hospital local, a la comunidad local. Servir a Cristo en los pobres, los ancianos, los desfavorecidos. Nuestra diócesis también patrocina lo que se llama retiro de sanación espiritual. Está diseñado para ayudar a las personas a tener una sanación de recuerdos, sanación de dolor, una sanación de todas las cargas que llevan, que pueden separarnos del amor de Dios y de la comunión con nuestra familia y amigos. Es y será un enorme don espiritual para esta iglesia local. Educación Católica y Formación de la Fe Proclamando el Evangelio En la cultura norteamericana en este siglo XXI, cada vez más Dios llamado Jesucristo y la fe de cualquier tipo están siendo excluidos de la educación en todos los niveles. La educación católica no excluye al Señor. Es nuestra razón de ser conocer a Dios, conocer a Jesucristo, conocer las Escrituras, conocer nuestra tradición en el corazón de nuestro sistema educativo. No estamos avergonzados del nombre de Jesús y continuaremos proclamándolo al Señor en la industria a este mundo o no. Estas diócesis tienen ocho centros de nombre que atienden a estudiantes de edad universitaria. Varian en tamaños y en tipos de apoyo que podemos darles, pero todos ellos están caminando con sus hijos y nietos. Si los jóvenes redescubren o descubren su fe mientras están en la universidad, tienden a ser católicos dedicados por el resto de sus vidas. Otro programa que está activo en estas diócesis es Totus Tuus. Viene del lema de San Juan Pablo II, que con todo su corazón honró a nuestra Madre Santísima. Totus Tuus es, en esta diócesis tiene más de 20 estudiantes universitarios y seminaristas que salen a evangelizar a los alumnos de las escuelas primarias y secundarias. Ellos traen la fe a estas personas a su propio nivel. Otro programa de evangelización muy importante que apoya a nuestras diócesis se llama la Escuela de la Fe. La Iglesia, principalmente, sirve a nuestros creyentes hispanos. Está conectado a un movimiento internacional. Es por y para los laicos que están entrenados por las diócesis para llevar a Cristo a la comunidad de habla hispana o para profundizar su experiencia del Señor mientras viven su fe. Vocaciones, el futuro de nuestra iglesia. Estamos dotados en esta diócesis de personas que buscan la voluntad de Dios y escuchan el llamado de Dios. Nuestros seminaristas son trabajadores, son celosos de su fe, son hombres de oración y son divertidos. Estoy muy orgulloso de la gente que Dios nos está enviando como nuestros futuros sacerdotes. El apoyo sacrificial de nuestro programa de seminario se dirige a todo tipo de necesidades básicas. Necesitamos pagar seminarios, pagar profesores y personal. Obviamente, la mayoría de nuestros seminaristas no provienen de familias millonarias, por lo que el costo de vida es real. Tienen todos los gastos habituales de las personas en la escuela. Nuestro apoyo financiero les permite seguir su vocación de acuerdo con la voluntad de Dios. Tenemos un programa para ayudar a las personas a discernir su vocación llamado EMAÚS. Apoyamos a las personas en estos días un tanto difícil para discernir una vocación. Esos días de oración, de tranquilidad y de amistad que realmente tienen un impacto enorme en la vida de las personas. Estoy muy feliz de decir que la ofrenda sacrificial por la obra de Cristo está viva en las dióceses de Peoria. Cada colecta diocesana desde que se fundó ha tenido éxito. Les pido a todos que dediquen algún momento a orar. Les doy de todo corazón la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga.